Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir. Hoy es 22 de junio de 2017, soy el titular del juzgado, el doctor Víctor Rodolfo Trionfetti. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código Condeciso Administrativo, en un expediente caratulado AR Coating S.A. y otro contra el GCBA, sobre impugnación de acto administrativo, número de referencia C405082015-0. Me acompaña el secretario de la Secretaría número 30, el doctor Juan Cruz Rotele, la doctora Arechine, el doctor Escalante Echagüe y el presecretario coadyuvante, el doctor Facundo Pastoriza. Para el registro de audiovisual le pido que se presente. Perfecto. Arianna Laura Artopoulos, abogada por la parte actora AR Coating. Bien. Buen día, Soledad Eva Rolón, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me estoy presentando en este momento. Perfecto. Bueno, ustedes saben que esta audiencia es para proveer la prueba y para pedirle algunas explicaciones también y precisar el marco del debate, también para conciliar, pero yo siempre esto creo que lo descarto ya. Así que, a ver, más o menos le decimos qué entendemos nosotros del expediente, porque lo que entendemos es en función de lo que vamos a proveer y siempre igual sugerimos que lo hablamos antes que decir apelo o lo impugno, ¿no? Para poder ver si estamos entendiendo bien. Bueno, este es un procedimiento donde hay ya iniciado en este expediente, en este juzgado de una multa con respecto a uno de los socios y está suspendida la ejecución fiscal en virtud del acto de la demanda impugnativa. Se trata de una determinación de oficio, digamos, por base presunta, en base a que hay una inspección donde se han detectado sustantivamente este problema, que es una diferencia en la calificación de la actividad, y esto define si se tributa o no se tributa bajo determinado régimen, en donde la empresa sostiene que realiza una actividad industrial y el fisco, la JIP, entiende que esta actividad que sería, digamos, para decirlo brevemente, el agregado de lo que sería la calidad antirreflex a los lentes, no es una actividad industrial. Lo que hemos visto, básicamente, porque este es el eje, más allá incluso de los temas contables, ¿no? Que también, digamos, están allí en el debate, pero más que un encuadramiento de nomenclatura contable, es un tema de definir qué es lo que hace la empresa para definir si es una actividad o no es una actividad industrial, para ver si entonces en qué lugar se ubica frente al tributo. Hay un informe del INTA que han acompañado ustedes. Esta prueba que ustedes produjeron del INTA, que me merece mucho respeto, sin embargo es una prueba que no ha sido controlada por el otro frente. Acá tenemos un problema de defensa, ¿no? Y sobre documentación que ustedes aportaron, que nosotros no sabemos cuál es porque nos surge del informe. ¿Se entiende? Entonces, una de las medidas que yo voy a adoptar acá es, a pesar de que, digamos, no hay una impugnación estricta del informe, es pedirle al INTA que lo rectifique, lo rectifique, que me acompañe la documentación que le aportaron ustedes para poder hacer ese informe. ¿Se entiende? Bueno, y la... Estoy hablando de las pruebas sustantivas, ¿no? Después vamos a leer el acta, todo, vamos a ver cómo queda. Después la otra prueba que nosotros consideramos importante, porque pensamos también en las universidades, pero vamos a ir por un perito, un perito ingeniero, ¿no? Industrial, para que se verifique, de acuerdo a las pautas que les estoy dando en la resolución, en el establecimiento, el procedimiento industrial. Y yo voy a ir también, para que el perito me explique a mí, porque ustedes pidieron la inspección ocular, técnicamente en realidad esto se llama reconocimiento judicial, asistido, en donde va un... Como ya hemos tenido varios expedientes, donde por más que vaya yo, no... Pero el perito me va traduciendo, digamos, del lenguaje Klingon al lenguaje humano, que es lo que yo puedo ir viendo. Después eso va a quedar filmado también. Esas van a ser las pruebas principales. Tenemos un tema con la documental. Tenemos un tema con la documental. La documental que viene un soporte digital. Bueno, pero vamos a tratar de solucionarlo. Por eso la idea es ir produciendo todo con tranquilidad, para definir, ya en fin día, qué es lo que pasa, ¿no? Hubo inconveniente con... Tenemos tres DVD o tres CD. Dos DVD son... Se logran abrir después de un punto de cocción, la máquina los abre, pero son con mucha información, en soporte PDF. Sobre esos DVD vamos a pedir que acompañen. O soporte escrito, para este caso, porque es importante, estamos hablando de una demanda de más de dos millones de pesos, ¿verdad? Este... O PDF en modo texto, que se pueda lograr una búsqueda. Claro. ¿Se entiende? Y después tenemos un... Después va a quedar todo individualizado, lo que queremos. Pero esto es una especie de trailer de la resolución. Y después, lo que hemos detectado, no podemos abrir uno de los DVDs, uno de los CDs. Ahí directamente... Un archivo. Un archivo. Un archivo. Bueno, que va a quedar individualizado. Le vamos a pedir que nos manden un archivo que sea posible lectura y que si es voluminoso, que también lo acompañe en soporte papel o en PDF en modo texto. ¿Está? Porque los... Tanto los documentos que acompañaron los dos frentes son coincidentes, pero el de ustedes es más abundante. Y necesitamos tener esas actuaciones. Igual en algunas ya hemos accedido, ¿no? Hemos accedido a todo lo que son los recursos, los descargos, todas esas cuestiones, ya las tenemos y las hemos impreso para poder analizarlas con mayor detalle. Y... Después yo lo que le quería preguntar a ustedes, para que me quede claro ahora, es... Ustedes, para hacer el procedimiento anti-reflex, ¿no? O sea, por lo que entendimos, son lentes que se nos mandan a otras compañías, a otros terceros, y ustedes le hacen un procedimiento. ¿Ustedes compran alguna materia prima para hacer ese procedimiento? Creo que eso está reflejado en el informe del perito... No, pero dígamelo usted, a ver, cuéntemelo usted. El perito este, que ahora voy a ir, son tres testigos. Sí, en realidad, los informes... Nosotros se habían presentado en ese administrativo estos informes, como usted explicaba, el del INTA, el de un oftalmólogo, y el de... un contador público matriculado. Sí. Y bueno, frente a la negativa, digamos, al desconocimiento, es que se ofrecen también para que ratifiquen su información. Eso ya lo sabemos. No me cuente lo que yo le hace. Cuénteme lo que yo le pregunte. Sí. Déjeme un segundo, te voy a mirar, porque... creo que estaba explicitado. Bueno, mientras usted busca, yo voy a decir que los tres testigos estos se van a desestimar, porque es sustitución de un medio de prueba por otro, y el medio de prueba que se sustituye en realidad es el que estoy ordenando, que es la pericia de ingeniero. Entonces, industrial. Así que, esos tres testigos no van a ser convocados al proceso. Y... ¿y después? ¿Perdón? ¿La pericial contable? La pericial contable. La pericial contable... La última vez que hablamos de esto, porque hablamos tres o cuatro veces, la dijimos que no va. No va porque el tema no es si estaba mal o no, y si después lo cambiaron al rubro, sino si hay un procedimiento industrial o no. Ese es el tema. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, en la demanda, en los apartados 5, 23 y siguientes, cuando se explica la actividad desarrollada por ARCOATING, se menciona que las diferentes etapas por las que se hace el proceso... Lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, se menciona la soda cáustica, luego se menciona en el siguiente proceso... ¿ustedes usan esa materia para hacer el procedimiento? Entonces... Sí, sí, a través de... digamos, se les tiene que suministrar a los diferentes... al dispositivo y la máquina que efectúa todo este proceso, diferentes insumos. Pero, ¿cuáles son? También se mencionan óxido de circonio, silicio, cloruro de magnesio, magnesio... O sea, esas materias son las que usted utiliza. Esa es la materia prima que utiliza en el procedimiento. Tengo entendido que sí. Bueno. Que a partir de... digamos, de la colocación de la lente para llegar al producto final, la máquina interviene a través de diferentes procesos en los cuales deben intervenir estos insumos. ¿Dónde estaban los tres tipos de procesos descritos? ¿Estaban en la... que vimos ayer? Pocas cuatro, ¿no? Acá, sí, perdón. Acá está, acá está. Gracias, ¿eh? Cinco treinta y cuatro, por ejemplo, hasta... Un saludo. Gracias. Había un procedimiento que tenía un nombre especial, que era el último, la última etapa o el último tipo de procedimiento, que yo ahora no logro encontrar acá, que es el boxer no sé cuánto. Sí, sí, es cierto. ¿Cómo se llama eso? ¿Vos? El crisol, digamos, en un dispositivo que tiene la máquina que se domina calota, donde se realiza este proceso específico, es una máquina llamada boxer, ahí se produce el proceso de antirreflejo y ahí se colocan en el interior de la máquina estos compartimentos. Ahí está, sí, sí, ya lo tengo. Perfecto. Nuestra pregunta, desde que se hizo el procedimiento fiscal en el establecimiento hasta la fecha, ¿ha habido alguna variación en la infraestructura de maquinaria, tecnología, etcétera, de insumos? No, tengo entendido que no, quizás hubo algún mejoramiento, pero básicamente el proceso que se realiza es el mismo. Bueno, a mí me interesaría, digo, al frente demandado, que la pericia y el reconocimiento fiscal que vamos a hacer concurra a personal de la JIP que estuvo, digamos, al tanto de la inspección en su momento para hacerle las observaciones que fueran necesarias en su caso, ¿no? Perfecto. ¿Está? Perfecto. Bueno. ¿Ven y una cosa más? ¿Ven y una cosa más? No, no, está, ahora vamos a salir, el perito me tiene que avisar 15 días antes para poder notificarlas a ustedes cuando vamos a hacer y primero va a tener que combinar con la empresa en qué horario, que tiene que ser un horario de producción, porque en realidad vamos a estorbar, pero tenemos que ver también, ¿no? Bueno, podemos ir un domingo ahí a la tarde, ¿no? Está bien. Y ver todo apagado, ¿está? Bueno. ¿La dirección? Es de Vara. ¿4344? Sí. Bien. ¿Y hay algo más pendiente? No. No. Bueno, ahora le van a leer el acta formal, más el registro audiovisual forma parte integrante del acto. Este, mañana o pasado tendrán acceso a una copia en DVD de esto para sus constancias, nada más también se sube al canal de YouTube del juzgado y, este, bueno, yo quedo a disposición de ustedes con el juzgado, ¿no? También y vamos a dar por concluido el acto, ¿es algo que quieran decir alguna cosa? Perfecto, no. Nada más. Sí. Le van a cerrar ahí, le van al...